El crucero Cholul-Sitpach, ubicado en la carretera Mérida-Motul, sigue representando un peligro para los pobladores que todos los días tienen que atravesar por este lugar. Los reductores de velocidad resultan insuficientes, ya que en muchas ocasiones no son respetados por los conductores que transitan la carretera Mérida-Motul, lo que ha ocasionado un sinfín de accidentes. Y es que en ocasiones anteriores, vecinos de Cholul y Sitpach han manifestado su inconformidad debido a que los accidentes en este tramo se siguen presentando. Incluso han bloqueado esta carretera con la exigencia de que se construya un puente para atravesar esta transitada vía. Ante esta petición, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho caso omiso a los habitantes de estas comisarías para resolver la problemática existente. Actualmente se están instalando semáforos, sin embargo, no se tiene fecha para que empiecen a funcionar, lo que continúa poniendo en riesgo a las familias y ciclistas que todos los días recorren esta vía. Imágenes de William García, información de Tania Medina, Telemar Noticias.